Las ruedas del camión de lados giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del camión de lados giran por toda la ciudad. ¡Oh, oh! Parece que tendremos un poco de lluvia. ¡Oh, no! Las ruedas del camión de lados silban, silban y silban, silban y silban. Las ruedas del camión de lados silban por toda la ciudad. Las ruedas del camión de lados suben, suben y bajan, suben y bajan. Las ruedas del camión de lados bajan por toda la ciudad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La campana del camión de lados suena por toda la ciudad. Los helados del camión son los mejores, los mejores, los mejores. Los helados del camión de lados giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas del camión de lados giran por toda la ciudad. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja!